Ey ma, acércate una vez más, pero no me mientas, dime la verdad En medio de la tormenta, espere que vuelva y nunca más Ey ma, acércate una vez más, pero no me mientas, dime la verdad En medio de la tormenta, espere que vuelva y nunca más Te estoy buscando como loco, estoy esperando a que me tire la señal Todavía miro tu foto, por si no de nosotros no se vuelve a estar Estoy acá sin darme cuenta, en el ojo de la tormenta Estoy acá sin darme cuenta, en el ojo de la tormenta Para entenderte no hay un diccionario, pero leí tu labio Sé lo que piensas de mí y no lo quieres decir No tienes día ni horario, pa' mí en tu calendario Quise convencerme de que no era así, pero parece que es cierto, que es imposible No quiero ojo pa' mi pago, yo soy de misil, parece que me arrepiento Pero de qué sirve, si me dijiste que no hay nada que hacer Mami yo te esperé como un pelo, debajo de la lluvia en mil horas Solo quiero que te mintieras, me des, otra noche a solas Solo dime si a ti te da igual, dime que yo te voy a buscar Necesito de tu olor y ya no me lo daré Mami, acércate una vez más, pero no me mientas, dime la verdad En medio de la tormenta, espere que vuelva y nunca más Te estoy buscando como loco, estoy esperando a que me tire la señal Todavía miro tu foto, por si lo de nosotros no se vuelve a atar Te estoy buscando como loco, estoy esperando a que me tire la señal Todavía miro tu foto, por si lo de nosotros no se vuelve a atar Estoy acá sin darme cuenta, en el ojo de la tormenta Estoy acá sin darme cuenta, en el ojo de la tormenta Estoy esperando a que me tire la señal Por si lo de nosotros no me viene la verdad Estoy esperando a que me tire la señal Estoy esperando a que me tire la señal